El libro de Blanco Oriarte 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 Mi corazón se asoma para que la mar y el viento le pristen cierto espumas blancas de arena y sal para poder perfumar la otra parte de la ciudad. Mi malecón espera que la mar le vea, a que el viento le toque mientras las olas llegan. Llueve, llueve, cae la millonésima gota y mis sentimientos dormidos brutan desde el silencio tenso de mi alma rota. Llueve, llueve y yo espero con ansia la millonésima y una gota que convierta la sed de mi alma en tormenta de agua. Llueve y mi alma por fin despierta y siente la última gota que queda sola. Una sonrisa, por favor. Que derrochan aromas de alegría desde los campos verdes, desde los campos yermos, desde los arenales y hasta de los glaciares. Sonríe, por favor, y elimina con tu dulce risa la pesada y agria carga que llevo sobre mi espalda. Sonríe más, por favor, que ya empieza a vibrar una gota de amor a mi alrededor. Fiesta verde. No cayó una gota en todo el verano y los árboles viejos en sus tertulias se movían mustios canchando plegarias al dios de la lluvia. Hoy, del bosque me llegan gritos de alegría. El roble, la encina, el vino, la acacia ríen contentos. Por las suaves caricias de las gotas que avisan de la lluvia intensa que amenaza viva sobre sus cabezas. Cuando no quede un alma en la calle, empezará la fiesta verde en el parque grande de alguna ciudad, donde llegarán cantos de brisa del roble, la encina, del vino, la acacia, desde la euforia de la inmensidad. Heridas abiertas. Tengo demasiadas heridas abiertas que siguen sangrando sin poderse curar. La que me está matando no sangra. Se llama soledad. Seducir la noche. Sacaste a la calle tacones de aguja, medias de cristal, ojos de felino y un porte letal para seducir la noche. Llevaste en el bolso tiritas de seda para recoger las risas que esconden al alba desgarros del alma. Tempestad. Un día de tantos salí como siempre a beber la noche, mientras recorría los bares y pubs que ya conocía. Mi viejo reloj marcaba las cinco, cuando ya navegaba perdido en la tempestad del vino, de las copichuelas y de los cubatas. Maldito barco raído, que va perdiendo su amarre, sus barcas y hasta su ancla, para impedirme salir de esta tempestad con mediana dignidad. Sordos. Mi cuerpo se está quejando, lanzando gritos de auxilio. Hace mucho que me hago el sordo, para no oír sus aullidos. Cuando me quiera dar cuenta, los dos estaremos sordos, escuchando en la misma tierra. ¿Quién? Tú también naciste libre, sobre el mismo suelo, bajo las mismas estrellas. ¿Quién te puso esas cadenas? Tú también naciste puro, sinvergüenza ni mudor, desnudo desde el amor. ¿Quién te puso esos telares? Tú también naciste pobre, con derecho a pal y techo. ¿Quién te robó esos derechos? Solo nos dejaron el alma en pena, sin derechos, con telares, con cadenas. Bueno, y ahora viene el segundo poemario y la primera poesía es la que da el título al libro, De humo y nada. Septiembre se llevó el verano, para traer otra vez el otoño de su mano. Hojas y más hojas caminan volando sobre la ciudad, dejando alfombras de sueños sobre el alquitrán. Presumen cansadas de colores de oro, que un día vistieron de verde esperanza. Recorren las calles bailando sensuales, sabiendo que pronto será en la nada, o humo entre los cristales. Presiento que yo vestiré mi invierno engalanada, con perfume de hojas, de humo y nada. Desnudo, ya cayó sobre el suelo la última hoja de mi otoño, ya cayó la última hoja que palpitaba mi unísono. Ya me quedo solo y desnudo, soñando otro invierno de piel para adentro, al abrigo de mis pensamientos. Me duele, me duelen los besos que nunca me diste, que dejaron mis labios secos y llorando. Me duelen los abrazos que te doy soñando, demasiado amargos, agrios y salados. Me duelen tus ojos, que ven y no miran, mientras succionan mi alma en terca distancia. Me duelen los foros de mi cuerpo roto, que solo reviven cerca de tus sueños. Me duelen las manos, que ofrecen saludos, que quieren ser nudos, pero quedan mudos. Me duelen los oídos, que rasgaron los sonidos, otoran desconocidos, para atesorar tu voz. Me duele demasiado la vida, por no tener tu sonrisa. Me duele tanto este amor, que día a día yo muero, matando golpe a golpe de tambor, lo que queda entre el amor y el dolor, mi pena y mi compasión. Tanto, te quiero tanto, que te he entregado mis tesoros más sagrados, por el día mis secretos, por la noche mis sueños callados. Dime que estás bien. Manchas negras de aceite quemado, chapas destrozadas, sangre en las cunetas, chiquillos hambrientos, ávidos de emociones nuevas, jugando a los dados sus vidas en las carreteras. Háblame, dime que estás bien. Despierta la vida para seguir siendo parte de la mía. Háblame, disipa esta pesadilla de muerte y ceniza, de heridas de chapa, que rajan las cunas amadas que nacen y mueren a la luz del alba. Háblame, dime que estás bien. Adelante, el destino me ha herido con lanza de hierro, marcándome a fuego de piel hacia adentro. Mis ojos ya viven muertos, ahogados en sus lágrimas, incapaces de dar vida a más tristeza sin medida. Mi corazón sigue sangrando las punzantes espinas de sus heridas abiertas, dolido y narcotizado, y aún así, sólo me puedo decir, da las gracias por vivir y sigue adelante. Lame tus heridas un solo instante para cauterizarlas de amor y sigue, sigue siempre adelante. Una frase, un deseo y mi equipaje. Préstame, poeta, aunque a veces el arte marque pautas diferentes y vayas contra corriente, canta, bonito poeta, canta sencillo también, que yo te pueda entender. Tú que vibras por doquier, con la tormenta, con el rayo, con un simple atardecer, canta, bonito poeta, canta sencillo también, que yo te pueda entender. Préstame tus ojos para ver con la emoción del saber que miras desde el no ver, canta, bonito poeta, canta sencillo también, que yo te pueda entender. Préstame tus labios para cantar versos eternos desde la inmensidad. Préstame tus oídos para escuchar las palabras más hermosas atadas con sinceridad. Préstame tu olfato para imaginar los olores del alma que no existen en mi mediocridad. Préstame tus manos para sentir que puedo dar y entregar más allá del rincón de mi existir. Canta, bonito poeta, canta sencillo también, que yo te pueda entender. Préstame tus emociones y tu vida para despertar y soñar la mía desde el embrujo tierno de la rima. Aditivos, E100, E586, E953, E200, E322, E170, colorantes, antioxidantes, edulcorantes, emulgentes, conservantes, aditivos por la mañana, el mediodía y la noche, aditivos del día, de la semana y del mes, aditivos del derecho y del revés, aditivos que esconden día a día que comemos en la vida. Y si eres lo que comes y no sabes lo que comes, ¿quién me dijiste que eres? Solo quedarlos, ¿eh? Llega huracán, llega ya. Llega viento, llega ya. A traerme aquellos besos que quedaron en el horizonte incapaces de llegar. Llega viento, llega ya. Portando en tus grandes brazos los imposibles abrazos que deseo recibir y entregar. Llega viento, llega ya. Regalándome los versos de las olas de otro mar. ¿Por qué no llegas? Ya me canso de esperar. Llega huracán, llega ya. Para atar mis pensamientos a tu fuerza de volcán, atraparlos y volar más allá del horizonte, a mi hogar. A la hoguera que me espera con la leña por echar en la dulce intimidad. Al abrigo amigo de la brisa de tu mar. Llega huracán, llega ya. Para calmar la ansiedad de la hoguera que arde entre tu mar y mi mar. ¿Por qué no llegas? Ya me canso de esperar. Y he dejado para el final, pues, la poesía que resuelve la historia de mi ir, de mi poesía. Mi poesía. Mi mente siempre lloró demasiado, alegre pero consciente. Siempre un tanto demente, por no entender este mundo decadente. Siempre llevé mi mochila profundamente escondidos, sentimientos rancios de indignación y rabia, como bagaje forzado en las sonrisas dadas. ¿Cuántas lágrimas derramadas? ¿Cuántas sonrisas forzadas en cada herida al alba? Y sin saber cómo ni por qué, navegando en el océano inmenso de mis sentimientos rotos, el Sáhara abrió mi alma a la musa de la inspiración para dejarla luego aparcada. Y sin saber cómo ni por qué, un año después, en la luna nueva callada, me encontré de nuevo sentada, escribiendo mis heridas. Eran negras y punzantes, desgarradas, heridas de guerra y muerte, que lanzaban ateridas en vaivenes de agonía, hijas de la locura en vida. Al escribirlas, se cauterizaron todas. Así murió la tragedia y empezó la fantasía y el placer de escribir lo que sentía. Poesía, esta es tu vida y la mía. Mi poesía, mi amiga, la liberadora de heridas, la loca de la colina, la que abre mi corazón y en el boca a boca del día nos succiona y nos sorciza para vivir otra vida. Mi poesía, mi amiga, la que conoce mis heridas, mis locuras, mis fantasías, la que todo explica y cura, con tiritas de verse y rima. Gracias. El siguiente poeta que va a presentar ahora es Paco Bello y Paco Bello tiene publicados dos libros, uno es El Lulo del Voeste, Arro, Mi Computadora y el otro es Buenos Días, no, teórico. Paco Bello requiere de buca presentación, es un músico de la escena madrileña, aunque hoy se ha dejado la guitarra y no se lo perdonaremos. Buenas tardes o buenas noches. Bueno, pues como bien dice Javi, tengo dos libros publicados y otros cuantos con otra editorial, pero que no lo sabe. No, no, es mentira, es mentira. De momento no, de momento soy fiel. Y nada, pues voy a leer un par de poemas de los dos libros. Voy a empezar por el segundo y vamos a ir hacia atrás, porque creo que son más accesibles los del segundo, para empezar por lo más sencillo, entre comillas. Igual desde fuera se aprecian mucho su post-it, pero no os de leer todos, eh. No os preocupéis, solo los cuantos. Bueno, este es el poema que abre el segundo libro, se llama Íntimo equilibrio, y habla de cuando el amor o el sentimiento amoroso, digamos, parece perfecto, digo parece porque nunca lo veis del todo, pues esa sensación de que todo sale bien, con los cinco barras seis sentidos, pero luego intento darle un punto humano en el final, es decir, que no acaba todo bien. Bueno, Íntimo equilibrio. Soy un suertudo. Mis ojos distinguen la luna de la noche. Mis oídos te redescubren cada vez que sonríes por teléfono. Mi nariz fantasea bajo la calma de un árbol primaveral. Mis manos consiguen calentar las tuyas después de la guerra de bolas de nieve. Mi boca encuentra en tu ombligo sus ganas de existir. Soy un suertudo, y algún día lo diré sin miedo. Este es un poema de los más positivos del libro, se llama La noticia, y habla de, es como una especie de canto a la vida, esa sensación de cuando uno de repente se levanta como pletórico, como dice el título del libro, sin saber por qué, y de repente te das cuenta que alrededor de la gente no comparte ese sentimiento porque está con sus historias, o por lo menos la sensación que tienes es que estás como solo con tu alegría, que tampoco está mal. Y dice así, Un señor descubre que está vivo. ¿Cómo ha sido eso? le preguntan. No sabría decirles. Fue de repente. Me estaba atragantando con la comida. Es que yo engullo. Creí que me ahogaba, aunque luego resultó que no. Y así descubrí que estaba vivo, completamente vivo. Y aún siento esas ganas incontrolables de compartir la noticia y de contagiar mi ozo a quien se deje. Este siguiente poema es un poema cortito que es como un pequeño chiste, en realidad. Bueno, chiste. Como si fuese una pequeña anécdota. Es un de estos poemas que no intentan tampoco contar nada en concreto, pero de pronto tuve una pequeña ocurrencia tonta y lo escribí. Y ya está. Se llama Lo que hay que oír. Dice así, Al final, a través de un amigo común que ejerce de otro reino, descubrieron que era mudo. Nadie entendía nada. Pero si habla por los codos, pues ya ves, es mudo, de los pies a la cabeza. Simplemente lo disimula muy bien. Es una pantería, ya lo sé, pero bueno. Pero me lo ha publicado. Que no es tonto. Eso sí lo he leído. Eso es que este poema no te lo has leído. Se coló, ese se coló. Lo coló después. Ahora era buena. Este se llama, es un poema que se llama Lentas caricias. Y habla pues de estos días que tienes, bueno, no sé si todo el mundo, pero alguna vez, los que trabajamos de lunes a viernes, pues yo me caso, de veces cuando me puedo coger algún moscoso, que son como días libres, que tienes al año para hacer con esos días lo que tú quieras. Entonces, yo un día de esos me lo cogí para irme a la sierra y simplemente sentarme a ver el tiempo pasar, que es muy saludable de vez en cuando. Hombre, no todo el tiempo, pero de vez en cuando sí. Y entonces escribí este poema porque mi reto era escribir algo, o sea, escribir un poema que hablaras sobre esos momentos a los que no te pasa nada, pero parece que por debajo sí pasa alguna cosa, ¿no? Lentas caricias. ¿Qué has hecho hoy? Me preguntan. He dado de comer a unos gorriones. Bizcocho de limón. Sentado en la terraza de una cafetería, empezaron a mirarme con ojos ilusionantes estos pequeños pajarillos que no hacen ningún mal a nadie. Así que les lancé mi bizcocho miga a miga como en lentas caricias. Y eso es todo lo que he hecho hoy. Y ya está. Esto es un poema que habla sobre, es un poco, yo creo que el poema que reúne un poco todo lo que quise decir con el libro, que realmente tampoco sé qué quise decir, pero supongo que algo que no sé explicar. El poema se llama Todo libera un poema porque es verdad que realmente uno puede escribir un poema sobre cualquier cosa. La cuestión es ver un poco qué puede haber detrás o delante o encima o debajo de aquello que observas. Y dice así. El reflejo de unas gafas de sol en unas gafas de sol. La nube con pinta de haber dormido sus ocho horas. Un moscardón en la superficie televisiva. El silencio catedralicio de algunas esperanzas. La leona agazapada y la gacela en su mundo. Los turnos de noche. Una tarina de lado y la brisa lamiendo. Almas veraniegas desnudas en bikini y detrás solamente el horizonte. La tranquila sagrada lejanía el descanso merecido el sordomudo viñando un ojo los latidos con linterna y los pechos como cuevas el vasito de vino y el embalse de tus besos el último verso de un libro mitad pirueta mitad suspiro todo encierra vida todo libera un poema. El siguiente poema este es un poquito más largo pero no está un poco dos hojitas estoy escribiendo mi trabajo que para eso me pagan si las cosas como son yo tengo un trabajo ahora lo puedo decir que aquí no me no hay jefes ni hay nadie que pueda vamos que lo puedo decir tranquilamente yo mi trabajo me toco lo que tengo que tocar bueno lo podréis no pasa nada tengo unos poemas en la página web y lo puedo leer también no pasa nada se está grabando sí lo sé lo sé perdón el libro delante no se sabe quién es bueno el caso es que tengo la suerte de tener un trabajo en el que puedo permitirme el lujo de escribir cosas en el ordenador porque lo bueno además de mi trabajo es que como tengo o sea de mis 7 o 8 horas que estoy al día a lo mejor trabajo dos o tres y el resto pues hago mis cosas entonces de vez en cuando pasa algún jefe delante pero no pasa nada porque como yo estoy delante del ordenador escribiendo mis cosas puede parecer que estoy trabajando entonces pues estoy relajado estoy ahí escribiendo mis cosas sin que sin que se note y escribí este poema que se llama ¿y tú quién eres? escargo y descubro dentro de mí a un chico que da saltos de alegría y yo no lo comprendo cojo mi lupa y le digo amablemente desde mi remota oficina deja de guiñarme el cielo entre el Word y el Excel deja de preguntar por ese castillo de arena que por culpa de una torbe insolación al final deja hasta medias no ves que un problema se abalanza sobre el siguiente que cada noche llego a casa con el alma desconchada y me hundo en el sofá con ansioso desarraigo no ves que no es momento de jugar al escondite por detrás del horizonte hay un pozo que me atrapa y una luna reflejada donde meto la cabeza una honda sinfonía altibajos que me roban todo el tiempo que me queda para estar quizá contigo discutiendo alegremente no esparzas arena sobre mi vida imaginaria no sonrías con tanto piélago no me tires de la manga no me lleves la contraria de manera tan acogedora no me hagas escarbar que en el barro soy osado y me estoy volviendo loco de alegría de alegría no me dejes no me dejes y bueno yo que estamos en primavera pues un poema primaveral llamado Zumbido de abejas que yo creo que es el primer sonido que alerta de la llegada de la primavera por lo menos cuando yo oigo a las abejas cerca de la terraza pues de repente te das cuenta que algo está cambiando que todo empieza a revolotear todo empieza a volar y te dan ganas de volar a ti también de alguna manera y sacar el hijo claro también Zumbido de abejas la primavera implica avenidas repletas de rostros desconsumidos penálogas indudables suavemente emparejadas todas amigas del sol la primavera implica mujeres y hombres mirándose bien sin darle demasiadas vueltas pero sí mucha importancia la primavera implica que detrás de los árboles hay un río escondido a punto de atraparte y a ver quien corre más la primavera implica que los ventanales de los edificios con empresas e intereses se abrillantan de nubes apacibles y se amontonan los temas pendientes la primavera implica una risa despejada una ducha sin ojeras una vaca en la colina que está ruñando su vivencia y eso basta la primavera implica que el viento y el aire sean la misma moneda y tú elijas si huir es la cara o es la cruz la primavera implica que te pongas de su lado que te impliques y entretengas con la primavera este es un poema un tanto siniestro quizás pero que de repente se me ocurrió digamos que el escenario de este poema son esos esos chalés que hay en esas urbanizaciones en la que de noche cantan los grillos y se ven todas las estrellas y todo es como maravilloso y estás como completamente aislado del mundo pero que sí te es seguro pero raro a la vez porque dices bueno sí aquí estás a salvo pero esto no es ni la vida ni el mundo real entonces pues habla de un personaje que está viviendo en uno de esos chalés blindados a prueba de bomba pero de repente ocurre algo que turba esa digamos presunta paz se llama carro de combate he mirado a través de la ventana de mi casa y con inabarcable sorpresa he descubierto un espectral tanque de esos que sirven para imponer una paz turbadora apostado en mitad de la calle su extraordinario cañón apunta directamente al timbre de mi puerta de entrada el país no está en guerra y yo vivo en una organización privilegiada donde los brillos y las estrellas intercambian cada noche hermosas armonías a través de la brisa además he pagado todas mis facturas estoy al día con la hipoteca reciclo todo lo reciclable no veo películas pornográficas freno con el semáforo en ámbar cuido de mis rosales solo lloro bajo la ducha y mis camisas no conocen la palabra arruga ¿qué ocurre? yo no he hecho nada malo deje de apuntarme o disparo de una vez este siguiente es la historia de un cantautor desesperado que bueno no mucho que se encuentra solo y sin cariño ni ternura ni amor y entonces se siente mártir en todos los aspectos y entonces se escribe esto se llama después del límite porque después del límite puede pasar cualquier cosa para mí no para mano me levanto y enciendo el televisor noticias espeluznantes subo el volumen enciendo la cadena de música Wagner a todo trapo abro los grifos del lavado y de la ducha pulso el botón del inodoro enchufo la aspiradora el microondas el sacador de pelo agarro un taco de folios blancos y los esparzo por el salón hago que suenen los drásticos multitonos de mi teléfono móvil pongo la lavadora a centrifugar el aire de su vacío tambor con el taladro agujereo las paredes creando curiosas constelaciones pasa una moto que derrapa justo debajo de mi terraza y monta un escándalo que no tiene precio lo celebro y saco la guitarra toco igual que un salvaje de otro planeta se parten todas las cuerdas a la vez mi gata maúlla sin control y busca refugio subiéndose a las cortinas coloco el tapón correspondiente en el desagüe del fregadero acciono el monomando y dejo que salga agua hirviendo a toda potencia el mini embalse se desborda en apenas unos minutos chapoteo en la cocina y me invento un baile muy especial prendo fuego los perídocos mantonados e improviso un encipiente fogata sobre el raído sofá llamo a los bomberos un loco anda suelto les digo imitando la inefable voz de Marlon Brando me piden la dirección les doy otra la de un bungaló de la costa blanca que siempre me ha gustado cuando de niño daba paseos en bicicleta cerca de los acantilados colgo y me acuesto en mi desolada cama donde tú te dejaste querer demasiadas veces y bueno los cantautores que vamos dando lástima por ahí que triste bueno esta es la historia de un esto es una especie de una dulce de canza porque yo soy poco futbolero no entiendo nada de fútbol muy poquito pero sigo creyendo tengo mucha esperanza en que algún día vaya a tocar pueda tocar una quiniela entonces juego mucho a la quiniela todas las semanas sin tener ni idea yo creo que ahí está la clave si un día me toca la quiniela sin tener ni idea de fútbol pues eso ya sí que tienes suerte entonces un día me ocurrió que acerté un y tuve un acierto en la quiniela uno solo y a mí se me apreció no sé me hizo pensar porque claro si no aciertas nada no acertar nada es igual de difícil que acertar todas con lo cual está a punto de tener mucha suerte pero al revés y entonces yo esto se lo comenté al de la quiniela que estaba detrás de la ventanilla y le comenté si yo no hubiese acertado nada me hubiesen dado un premio y claro no obtuvo respuesta me dijo hombre pues no y a mí eso me parece injusto porque es igual de difícil hacer una cosa que otra entonces pues como no como esas cosas te dejan impotente porque en realidad que vas a hacer no vas a a pegar a nadie pues pues dices bueno pues voy a escribir un poema a modo de venganza y entonces escribí esta historia de un pobre tipo que un día le dio por jugar a la quiniela y tuvo suerte barra no suerte o sea tuvo una suerte rara digamos la suerte del inferizo le dio por jugar a la quiniela no entendía de fútbol ni de sus abismales secretos pero andaba mal de dinero como todos los mandatores y dijo a ver de que va esto rellenó una sola columna pagó le entregaron un resguardo y el lunes por la mañana al comprobar los resultados de los partidos descubrió que se había convertido en ferviente millonario su vida cambió drásticamente en la orilla y mar adentro esa personalidad derrochadora que salió en la luz por todos los frentes y perfiles le pasó factura y al cabo de un año empezó a endeudarse con voluminosa insistencia así que volvió a rellenar una inocente columna desquiciadas aspas repartidas de manera Oscar y aleatoria y ala otra vez millonario al lunes siguiente despilfarró hasta el último billete en un tiempo récord pero él confiaba en su suerte otra quiniela y zas su cuenta corriente llega de ceros inasumibles pero tanto favoritísimo hacia su persona por parte del proteico destino empezó a parecerle demasiado raro y rutinario así que decidió jugar todas las semanas con el único objetivo de no ganar pero cada nuevo y haciago lunes volvía a ser millonario y los que le conocían bien dicen que el pobre hombre ya no sabía qué hacer para perder y como nunca perdía siguió jugando cual perfecto mísero y en su lápida en lugar de una cruz esculpieron una X al la que en fin mi dulce venganza bueno voy a leer alguno más de este libro ya paso al siguiente esto es un poema llamado Meteorito que habla de esos minutos finales en el que la humanidad de pronto es consciente que ha llegado la hora de finiquitar y entonces pues son imágenes sueltas de de lo que está ocurriendo con una especie de final sorpresa un final sorpresa que yo creo que es positivo Meteorito Reza Fuma Hace el amor Rapidito Esto entre paréntesis Blasema Sonríe Tírate por un tobogán por última vez Baja la basura Angústiate y contágielo para sentirte arropado Mete un gol Consulta tu cuenta bancaria Improvisa una liviana conversación Reconoce tus aciertos Crucifícate si piensas que esa es la forma de entender las cosas Hazte el muerto en la piscina o el vivo en un centro comercial Acaricia un gato Mete una manta en la maleta Lava el coche Maquíllate Cometa un libro que te gustó Anula tu cita con el oncólogo Termina el puzle Empieza un crucigrama Da igual Tú decides Ahora mismo Tú decides Discurre la cuenta atrás La mitad de la humanidad abre los ojos aterrada Y la otra mitad los cierra como nunca Un precioso equilibrio Lástima que no quepa en una foto Uri Grita todo el mundo Dios ¡Qué susto! El enemigo pasó de largo y rozó solo un poco la luna Pero vamos nada se río Así que el magnífico meteorito ya está fuera de peligro Esto es un poema Esto es un poema llamado Debate que ya es el último que voy a leer este libro que habla pues de dos aspirantes a presidentes de gobierno que tienen un debate televisivo entre ellos y realmente es entre ellos porque les da completamente igual lo que hay alrededor y es digamos una lucha de egos pues como como hacen todos los políticos para que no sean mejor Y dice así Uno de los dos será el próximo presidente del gobierno En el cara a cara televisado uno hace de velocidad y el otro hace de tocino El moderador inclina un poco el cuello le da las gracias a ambos por ser quienes son y decide que ya es hora de comenzar Autolobros Autoinjertos Autopistas Autogoles y debajo ratas que duelen con solo mirarlas y debajo redundantes ansiedades olorosas injusticias y debajo nuestro cotidiano país conducido por soflamas impenetrables hacia los cerros de Úbeda cuyo punto final lo pone el que vota con tristeza apagando con su dedo insignificante el televisor ese aparato siempre tan pertencioso Los candidatos siguen produciendo grandes conclusiones de burbujeante saliva pero el cosmos estrellado aún se muestra como es y eso sí me parece bien y sobre todo bonito bueno pues voy a acabar ya con este libro voy a tener dos o tres comillas de este libro que es un poquito más metafísico y minúsculas que el otro de hecho tiene la letra más pequeña me he dado cuenta no sé por qué será eso es un poema que simplemente se titula cosas que pasan cosas que pasan por ahí mentimos pintamos paisajes de fuego nos cogemos de la mano y nos morimos de frío entre las grietas mentimos desde el cerebro con el corazón desgastado nos lanzamos a argentío abrazados a una flor sin pétalos compramos servilletas y papel higiénico para limpiar las dos puntas del tubo mientras el mar desabriga toda nuestra inmensidad porque nos hemos quedado sin verdades decimos las palabras callamos los latidos nos roban el rosal y nos cansamos infinitamente nos hacemos viejos como niños que corren bajo las bombas mentimos entre los destrozos rascamos el cartón de los premios y a veces nos toca un jardín en nuestra indócil fantasía esto es un poema que habla ahora que estamos en época de crisis y no sé si hasta cuándo va a durar yo creo ser positivo y quiero pensar que en 5 o 6 años esto haya pasado así que bueno habla pues de una persona que puede estar perfectamente en paro y que bueno que está como pues perdido demasiadas horas en la cama lunes de nuevo lunes o martes que más da me he pasado todo el fin de semana pensando en mi vida tocándome la nariz por fuera rascándome la ilusión por dentro he bailado con tu vestido tan suave que hace un rato extendido delicada en la azotea y me he encontrado con otro fin de semana buscando en el espejo un puesto de trabajo o quizá una nave espacial y ya por último a ver con cual acabo bueno pues un tema un poema que es una especie como de de cuadro de movimiento se supone que es un cuadro en el que con mucho colorido un cuadro de una escena urbana en el que pasa mucha gente edificios coches todo es como dinámico y de repente empieza a nevar y el cuadro poco a poco se va haciendo cada vez más blanco hasta convertirse en un cuadro en blanco simplemente a veces ocurre todo está inmóvil el café derramado la estera de los perfumes el diandante con pasado y sin remedio el sudor de no llegar la tensión de los gestos la culpa la arrastrada ilusión la sonrisa a medio gas la faldita de la muchacha en mitad de una gloriosa ráfaga y el mimo claro todo está inmóvil los dedos sobre las teclas de más ordenadores que pianos los muertos de miedo el fondo monetario la superficie del mar el suicida sobre el alféizar el aullido enrollado en los ojos el ritmo apelmazado de un coito madrugador el gato a mitad de salto entre la silla y el sofá el dolor y la alegría que se cruzan como dos trenes y a juzgar por el ruido parece que chocan el peluche entre las piernas de la suave adolescente el te quiero y no lo sabes todo está inmóvil aquella foto convertida en ancla y en marcapáginas la secreta imaginación que no encuentra en su medida todo está inmóvil el turista sonriente el mendigo impenetrable el puchero de bebé el hombre invisible todo está inmóvil la música urbana se ha detenido en su nota más grave todo está que no se mueve todo menos la terca languidez de los copos que no descansa en su dulce tarea de enterrar a la indecensa ciudad y dejar el cuadro en blanco muchas gracias muchas gracias Paco el siguiente libro que vamos a presentar es Mareas Movilizas de Alicia Montesquieu Alicia Montesquieu tiene una trayectoria de artista bastante larga también como cantante de ¿Qué voz eres? ¿Qué? ¿Qué voz eres? ¿Soprano? de voz soprano y en el teatro Alicia Montesquieu Hola ¿Qué tal? Gracias por venir a todos Bueno el listón está bastante alto después de Blanca y de Paco a ver ¿Qué hacemos? Además yo no me he traído post-it tenéis uno por ahí me siento desgruda en post-it bueno para meteros un poco en mi universo yo creo que necesito música porque yo cuando escribo todo está relacionado con la música ¿no? entonces a lo mejor me tenéis que ayudar a ver si podéis hacer esto a ver a ver a ver a ver por aquí ¿todos? ¿todos? ¿bien? ¿todos? 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 Ahora estamos Gracias Bueno pues voy a empezar el libro está partido en partes partido en partes dividido en partes voy a empezar ahora que has tenido las chicas de la ciudad de Soltera me sabía muy mal porque decía Dios mío todo mi libro está lleno de desamor esta chica se casa mañana por favor que pena más grande entonces ahora estoy un poquito más cómoda supongo que vosotros también la primera parte se llama Corrientes cotidianas y no sé cuándo os voy a leer porque no tengo post-it cuando os canséis me hacéis así y paramos el primer poema se llama Duelo empieza el duelo cotidiano de andares y trajines en cocina luto en la trascienda del salón pasillos de romero algún día tenía que avanzar el tiempo detenido y contar hacia detrás y hacia delante las cosas a la vez ahora ya sé que cabe todo el tiempo en un instante y que nadie teje seda en la pared cerco el pensamiento se revuelve en agonía empieza el duelo de mi olvido recordar es morir un poco cada día el siguiente se llama anatomía probable y pues bueno supongo que todos os habéis sentido alguna vez de esta manera seguramente algunos cuerpo desatado que no me pertenece cabeza que divaga en vagas certidumbres ojos ciegos con venda transparente labios callados que intentan parecerse a un trébol de dos hojas cuello que se escapa con raíces de hiedra sospechosa manos en forma de cuenco que sostienen mi peso verdadero viaje a ninguna parte de mis pies lágrimas flotando atajos en mis venas corazón hibernando en la nevera este poema se llama Limbo y habla de la paciencia Limbo voy andando sigo mis rutinas tan innecesarias esquivo tu verbo y muero tres días mejoría razonable siempre al cuarto Limbo me rodeo de todo lo que no me pertenece vidas medias con las que bailo y notas de los reyes donde nado Limbo sin anclaje vaga sensación deshabitada lenta ciencia que sostiene nada es un poco triste muchas veces uno va andando por la calle supongo que se habrá pasado y piensa ¿cuánta gente estará igual que yo en este momento? ¿cuánta gente tiene la sonrisa pegada a la cara y está vacía? vacía porque está triste porque le pasa algo realmente importante seguro que habéis pensado en el metro seguro que hay gente igual que yo en este momento se entiende lo que yo siento este va de eso se llama Ando pertenece además a un espectáculo de flamenco de una amiga María Carrasco que lo cogió para hacer un número muy chulo Ando Ando como respiro y hasta río hablo escucho espero miro bailo pienso toco creo pinto escribo duermo bebo creo leo canto y ando transparente por la calle inercia de las pieles que he gastado aséptica de humores perdido el olor y casi ya sin tacto perfecta con la sombra que no tengo a salvo de la luz y de las manos nadie me culpa por no vivir viviendo nadie sabe que después de cada paso si me paro y te pienso siento sufro lloro grito y amo ahora voy a pasar a la siguiente parte del libro que se llama perspectiva y es un poco una huida es como Dios mío me quiero ir de aquí donde puedo ir donde puedo estar refugiada en ningún sitio no puedes subir de ti mismo este poema se llama me voy al este yo soy catalana para mi el este es Cataluña todo aquello donde están mi familia mis padres donde uno huir tengo un lugar en el que nadie es el nombre cruza el viento si me ve me voy al este donde las cosas empiezan a mudar de piel a recogerme en teclas de luz nueva nadie puede explotar por mi esta vez cuando pudo el mar huir una marea si no lo consigo llévame al lugar de donde vengo a nacer otra vez hasta que pueda volver a sonreír sin escuchar campanas en armentia a caminar sin deshacerme en cada paso a sentarme a esperar en silencio hasta que llueva este pequeño poema que se llama Menú del día lo escribí en una de esas huidas y me encontraba yo sola en casa de una amiga con una servilleta un plato un vaso me pareció tan triste que escribí Menú del día lágrimas de camarón olor de lluvia en un vaso cubierto para uno semana por delante el viento en servilleta se le da buscada café con suspiros y bosa vieja este poema se llama Hermosos resignados y bueno trata un poco de de eso que hacemos todos que es no hacer nada o sea todos nos quejamos hay mucha crisis hay muchos problemas tenemos la sociedad no va bien bla 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 pero realmente no hacemos nada nosotros podemos hacer algo para cambiarlo pero no lo hacemos se llama Hermosos resignados alguien dijo un día que el color de las cosas se mueve con el tiempo y en esta tarde en la que el verano reniega de serlo nos sentamos a esperar que algo cambie en este mundo prosaico material con la cerdidumbre de que no lo hará y salimos a cosas en el camerino solo que a mi me pagaban por lo del huevo no lo de mientras por lo tanto no he sido tan mal pues eso este poema se llama Divina Comedia una vida anotada en un camerino de puertas corredizas ¿por qué nos obstinamos en volver como perros cautivos? fotografías del pasado cuelgan de las paredes sucias una costa de una selva con loros muy lejana un castillo con príncipe y demasiadas princesas expectantes un mar que siempre fue mejor antes de sacarlo de su escondite muero por salir a la vida de este engaño de palabras escritas muero por abandonar los kilómetros que me atan a esta locura que se hace cotidiana muero pero al salir casi muerta nada se disfraza no hay luces en los techos que me cobijen la vida duele y golpea con mevencia la tristeza es real y vuelvo personajes que esperan su turno de mus contando al aire las vidas paralelas que nunca vivirán me quedaré aquí un poco más con el ansia guardada en un par de aplausos mientras muero oyendo el lento caminar del tiempo en los pasillos del teatro y el lento aliento del mundo detenido en un aplauso este poema se llama el mejor de todos los humanos seguro que alguna vez habéis salido con amigos y habéis intentado encajar estar alegres tener la palabra perfecta para todo el mundo ser graciosos o no sé lo que hayáis podido pues o para encajar en la sociedad de eso va el mejor de todos los humanos soy un ilusionista de monos urbanos el arquitecto de papel maché del momento soy el mejor de todos por un día soy el gran descubrimiento la excelente compañía un café rápido con cien consejos el alma de la fiesta de la noche el amigo perfecto que tiene lo que necesitas en su abrigo nuevo creador de bestsellers en cajas de cerillas vendedor oportuno de silbidos al viento si soy el mejor si soy el mejor de todos los humanos y sonrío como me enseñaron todo el tiempo alguien puede decirme por qué día tras día cuando me quedo solo un único minuto siento miedo gracias a este poema que os voy a leer ahora le tengo bastante cariño después de escribirlo no antes porque en una entrevista que tuve con Joan Margariz sabéis el premio nacional de poesía estuvimos hablando un poco de sus poemas y bueno de los míos me hizo una crítica de mi libro y este poema pues lo resaltó porque él ha pasado algunas lo comentaba antes con Maite ha pasado algunas cosas en su vida bastante tremendas y a mí se me yo he pasado algunas no tan tremendas como él pero se me ocurrió hacer un poema con la perspectiva de la muerte como si la muerte nos hablara que nos diría se llama monólogo de la pobre muerte camino kilómetros de tiempo hasta llegar hasta ti y adentrarme en la gran bahía que son tus manos como nodriza que fui y te rodeo y te acuno y te doy mi amor sincero corto los hilos que te atan y susurro canciones a tu oído en otras lenguas y la luz que hay en ti se pregunta ¿qué es esta distorsión? ¿piques mi silencio y mi calma? me arrancaré la lengua si mi verbo te traiciona si te engaña soy tu sombra en la pared corazón cansado de ser y aunque extraño este momento es real yo también siento vértigo infinito de cuerpo sin olor y piel sin alma pero yo vivo en la belleza tú ya no tú ya no de los clones de los clones ahora bien ahora bien le gusta el de los clones cosas de editor un águi se rompe la cabeza haciendo unas cosas y tal le gusta el de los clones es una cosa así en fin eso porque le quiero no fue porque la gente me lo dice el de los clones sí tiene son tres líneas claro vale este no es el de los clones todavía se llama a menudo y y está dedicado a un personaje de un bar donde yo iba bastante después del teatro a tomarme unas cervezas había un personaje que siempre estaba allí había sido un antiguo actor un poco mayor ya nadie le llama para hacer nada había salido en no os digo el nombre porque es un poco conocido pero había salido en televisión en cine en teatro y siempre estaba en la barra a menudo a menudo se sumergen bañeras nocturnas donde habitan peces y poco ser humano a menudo pierde su presente en el interior de alguna copa y lo vuelve a encontrar en escena con el nombre cambiado a menudo se meten espirales yonkis de océanos salvajes y perversos a menudo se ahogan el fracaso llamando a la suerte imprevisión a menudo se pone castillos de naipes por sombrero inventando la fama que no llega y entonces es feliz pero a menudo no vale voy a pasar ya queda poco para crónicos voy a pasar a la última parte que se llama Posos y quebrantos algunos de esos poemas pues ahora forman parte pues eso de algún espectáculo de flamenco y algunos han hecho canción posteriormente así que todos tienen un poco un ritmillo entre entre soleá y tal un poco de musiquita también este se llama Avenidas y es una canción ahora hoy las avenidas me parecen montañas de difícil acceso un grito se ahoga en mi boca cada vez que respiro hospeda mi pecho a un corazón que no lo quiere y tengo miedo de empezar el año del olvido la vida que me das no la comparto y la que te llevas era mía cuéntame una historia de amor que acabe bien algo para que el viento finja una sonrisa donde se irá tu olor tan infinito que atraviesa paredes y ciudades y los días de besos no vividos y las noches enteras y las lágrimas de las canciones que no te cantaré tempestades de hielo son tus manos y barcos zozobrando son las mías a donde irá tu adiós tan gris tan en silencio tan seguro de marcharse cada día que se lleve con él todo el tiempo pasado ya no tiene sentido venerarlo que se lleve a tu piel muy lejos de la mía a mí me parece muy difícil entender poemas desde aquí o sea que casi el aplauso es para vosotros siempre se lo digo a Javi me parece muy difícil con un libro es más fácil lo haces tuyo pero desde aquí es complicado esta se llama Posos y Posos es lo que quedó de una relación Posos pero no Posos de amor sino de café Posos siento no sentir más que un leve pinchazo en la memoria memoria del olvido derramado leve de sazón y desengaño leve de la edad del amor inconcluso y mal amado sombra de una voz que lleve y leve empujo hacia el rincón de lo que fue atónita mirada introspectiva que encuentra leves posos y solo de café crueldad indiferente que me salva del miedo de sentir despecho al despechado merecido adiós articulado adiós a un engreído que fue niño también a la amarga impotencia de las cosas que no pueden cambiar a la espuma de un mar que ni siquiera vio a tantas horas tristes esfuerzos derramados abrazo amor y aliento regalados y ahora ahora voy a clónicos ahora esperáis aquí clónicos intuyes tantas cosas de mí que no son ciertas e inventas que ya no sé si soy yo o un clónico el que está a tu lado bueno es la última parte del libro se llama héroes insólitos y para este poema necesito otra vez que vamos no voy a cantar pero si que tiene un ritmo de jazz así que si queréis se llama la desgracia y va dedicado a todas las mujeres que vamos creciendo y envejeciendo para que sepáis chicos lo que sentimos a veces esto no es un poema porque ella todavía le ama con un cuerpo que no tiene mucho que ofrecer lentamente desabrocha su bonito vestido de raso demasiado apretado su carne pasada resbala terriblemente dentro de la ropa interior sus manos de raíz seca van demasiado despacio en el ritmo del amor un intento más caderas de grasa y años ondulantes ante unos ojos y esos pies con uñas pintadas de rojo que han pisado la vida solo un poco más que pechos amortajados de enseña se caen de puro miedo al futuro y tus nalgas poderosas donde se fueron a morir no le cuentes que tu pelo brillaba ayer es mejor que no se acuerde es mejor para ti ya han sido todas las niñas y mujeres que más quieres que te quieran ya te dije que esto no era un poema este es un poquito a tenor del anterior se llama cristales es muy cortito la mujer estirada miraba hacia la ventana y no sonreía sentada en un cojín de flores más alegres que ella y su piel de mármol fino cantaba más triste que un piano roto ¿a dónde se me fue la vida? se preguntaba pues yo creo que es que estoy mirando uno que te gusta mucho también para hacerlo un modo de para el resto no este se llama un vaso de agua al enemigo y dice así él es como un recipiente ¿qué es lo que se llama? ¿dónde está el amor que una vez percibió a su alrededor? ¿dónde se esconde la ternura de los perros y los gatos? ¿qué le da una parte de la vida? un vaso de agua al enemigo este era bueno lo escribí pensando en un mendigo no sé si lo habéis notado yo soy de de un pueblo cercano bueno cerca a Gerona y Gerona ¿sabéis que que vivió y murió Dalí? yo he estado mi vida está muy relacionada con este pintor por muchas cosas y le escribí un pequeño soneto muy pequeñino se llama Hílaga Atalí hebras hacia el infinito taniendo orgullosas como cuerdas de guitarra me miras y con el hielo hago estalactitas para subir y bajar las sensaciones sin escaleras y me parece verte flotando todavía en un mar que también es el mío es cortita y para acabar os voy a recitar un poema que es una canción también este sí que es una soleá que actualmente se canta y es que no sabría decirte cuál es el ritmo de la soleá pero algo así sería se llama A la niña Molly le gusta mucho a Javi no sé por qué ya me están dando niña penita tus labios y las piedras blancas que parecen tus manos y tu espalda abierta con el viento en contra y tu piel que se queja porque no la llora esa cal no vale para el sol que calienta ese libro abierto no es lo que aparenta maldito mi niña que tendrá la princesa que se cansa tan pronto de la boca de fresa no más cuento chino ni playa de alterne no más hoy te quiero y mañana viernes no más barbies mises ni perfectas chichas ni miedos cobardes con máscara y brisas hoy la niña Molly ya no está tan sola a esta tempestad niña a esta tempestad le queda una ola muchas gracias a todos los libros a la venta en la entrada del local es castellano 210 tenéis ahí la mesa por si queréis comprar algún libro de algo que os haya gustado y os volvemos a convocar para nuestro próximo atentado que no sabemos cuándo es cuando reunamos tres autores que quieran venir nada más venga muchas gracias gracias